Marcelo Claure vuelve a advertir con irse del Bolívar. La pregunta es, ¿nos afecta al fútbol boliviano? No es de extrañar que Bolívar tiene grandes figuras en su plantilla, porque goza de un poderío económico. Y muchos jugadores quieren ir a jugar a Bolívar porque les pagan bien. Pero también Bolívar es uno de los clubes que más talentos jóvenes mata. Un ejemplo, Ramiro Baca. Claure lo trae del Big Shot para que juegue la Copa Libertadores en Bolívar, pero le ponen en la banca todo el tiempo por el cual no fue convocado la selección boliviana. Y si fue convocado para estas dos fechas contra Ecuador y Paraguay, fue porque el hincha lo pidió, no porque cosas quiso traerlo a la selección. Entonces el problema radica ahí porque los clubes como Bolívar, como tienen el poderío económico, contratan jugadores y no le dan lugar a nuestros jugadores bolivianos. Y no están formando jugadores jóvenes que sean de La Paz, porque sinceramente la mayoría de los clubes de La Paz, sus jugadores no son de La Paz, son la mayoría cambas. Y en la selección lo mismo, tenemos jugadores de Bolívar, el Always Ready, tenemos el de Stronger, pero no son jugadores de ahí, no son jugadores de La Paz. Muy diferente fuera si fueran convocados que sean de La Paz, entonces tendríamos una base en la selección para poder jugar los partidos en la altura. Ya no nos sirve jugar en la altura, yo preferiría que se juegue en Cochabamba o en Santa Cruz. Debería jugarse en el departamento que más jugadores tiene en la selección. ¡Gracias!